Para todos los que dijeron que yo no escribía, escucha esto, wey. Para todos los que están esperando música nueva, ese es el aurora. El Vita produciendo, es como un record, wey. Un poemio poético, poco multifacético. No lucho por los méritos, sino por la paz interior. Haciendo un ritmo clásico que disfruten fanático. No escribo desde el ático, sino desde mi habitación. Menos flow, más corazón, esta es mi condición. Dentro de la meditación, huyendo de la perdición. Buscando esa tal bendición y pronto anhelando el perdón. Porque no soy perfecto y en nada hay consolación. Y aunque me hague la situación, siempre busco la solución. No busco una posición, ni mucho menos galardón. No soy igual el montón, el puño arriba y el respeto de todos los míos. Esa es mi motivación. Se molestan porque canto como uno. Pero ustedes cantan como todos y eso es ser ninguno. Fumo y mientras escribo se deshibe el humo. Y descargo mis sentimientos en el lápiz cuando ayuno. Fluyo en el beat como peje en el agua. Como un ocaso entre las playas de Aragua. Matando letras a esos maricones lengua larga. Que solo hacen música para que mueva las nalgas. Esperan que salga con algún tema nuevo. Para luego sus comentarios mamándome el huevo. Y no es ego que a veces no le responda. Son tontos buscando que un tonto al deseo les ponga. Desperta pero hace silencio respiro. Sigo escribiendo porque estoy vivo. Muchos mamagos pendientes de los míos. Camarón dormido se los lleva al río. A la forma cual quieren buscar un dolío. Con la pipa peco tremita partida. Para mí necesitan ningún desafío. Súpera una mía, es el cometido. Sé que sueno ácido a su contenido básico. Con su mente de plástico y verdad que son patéticos. Sus letras chocan con las mías. Veo volar pedacitos, parásitos. Yo siendo un tísico no podrán conmigo. Lo obligo a estar atento en los juegos de dominos. Corrían la expresión del gueto y el ego los dominos. Mis labios como los del can dominan diccionarios. Un mensaje viviente que realmente nunca se marchó.